¡Suscríbete! 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 ¡Es Ingeniero Fortalacto, Anjapur, Iscarra y mi esposa! ¡Azá a la Zampata Pocara! ¡Morenada y Cacota! ¡Y hombre lo mejor! ¡Arriba la poderosa banda! ¡La gran heroica de Tagla Pru! ¡Lucete! ¡Esa pasión que llevo en la sangre! ¡Las dos recuerdos! ¡Grabados en mi corazón! ¡Nada que nunca subía! ¡Fentacota! ¡Este bloque inserable! ¡De la abominada de la Cacota! ¡Fuerte! 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 ¡Víctor Raúl! ¡Víctor Rolando! ¡Víctor Amedo! ¡Ríctor Jaime! ¡Fuerte! 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 La Italia Lima La Blanca Blanca Rebalde Los Unidos Con la Música Diez Cate de Voluntades Así se goza ¿Acaso porque te quiero me hace sufrir? No juegas con mi cariño Me tocas Vienes con engaño No te buscaré Te recuerdo que dejo la vida Todo se paga La que da pendiente Esos voces de la aburada central Ocho de diciembre Virgen Inmaculada Concepción Los que van a revelar 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 Te ayudó a la empresa Escuela de Conductores Integrales San Antonio de Pagua Y por darme a Los Ángeles Soy el Flavio La Blanca y Esposa ¡Acaso porque te quiero me hace sufrir! ¡Acaso porque te busco me hace sufrir! Aunque se por qué te quiero, tú le haces sufrir Aunque se por qué te busquen, tú le haces llorar Si no haces mi cariño, tú te sigo ya Si vienes en tus sueños, ya no me importa Si hay fuerza que todos cansan, todos se olvidan Que todo lo que comienza, un día se acaba Ahora viste, te lo siento Aunque me muera por tu amor, no te buscaré Ahora viste, te lo siento No olvides que en esta vida, todo se falla De nada queda pendiente Es el señor Silvano, Naluca y Esposa Alegría en uno, capitán de Cuerca de Perú Primero cultural y material de la humanidad Descarado por la abierta Es el señor Silvano, Naluca y Esposa Alecito, René, y Esposa y Esposa ¡Emoción! ¡Bailando con la poderosa banda! La Naluca de TACA, Perú El ingeniero Hugo Raúl Anchapur y Zapata La licenciada Zonia Anchapur y Zapata Poquito a poquito Me confiaste Me chizaste Con los coloquitos en tu voz Te quiero solo para mí Mi adoración En febrero serás mía La jacoseñita La jacoseñita Te volverá a encontrar Es ingeniero Víctor Raúl En chapul y zapata y esposa Es ingeniero Víctor Rolanda En chapul y zapata y esposa Mary Dale ingeniero Augusto Olmedo En chapul y zapata y esposa Así señor Júber Palomino Ramírez Arriba linchada ¡Vamos cantando! Poquito a poquito Me has activado Poquito a poquito Me has hechizado Vivo enamorado Poquito a poquito Por mi amor Mi bonita Vivo enamorado Poquito a poquito Por tu amor Mi bonita Aunque pase el tiempo Yo te quiero para mí Es mi pasión Es mi pasión Es mi pasión Eres mi adoración Aunque pase el tiempo Yo te quiero para mí Es mi pasión Es mi ilusión Eres mi adoración Eres mi adoración Eres mi adoración Eres mi adoración Bailando la morenada Yo te voy a poder encontrar ¡Heroica! ¡Heroica! Un saludo a la empresa Centro de Inspección Técnica Vincular Azte Perú S.A.G. ¡Guleaca! ¡Puro! ¡Taja! ¡Lochegua! ¡Jusco! ¡Eso, compadre! ¡Copocida! ¡Cinfante! ¡Laica! ¡Laica, laica grande! ¡Rirriano, TNT! La inactuación Los Lobos de Nueva York Chuma, Cirquinto ¡Vale! ¡Nada la izquierda ¡Cosa lo mejor! ¡La poderosa banda! ¡La gran heroica de Tacna Perú! ¡Hey, hey! ¡Qué bien, qué bien! ¡La lengua con moreno! ¡Fuerzas a la traca! ¡Se suena y se duele! ¡Mucha emoción! ¡Cantina! ¡Sacuato Jove! ¡La manera de cantar! ¡Ritmo de la borilada! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Astila! ¡Sacuato! ¡Astila!